En el desarrollo de las manifestaciones adelantadas en la ciudad de Barranquilla, se llevaron a cabo una movilización y una marcha estudiantil que se desplazó sobre la avenida Circunvalar desde el puente de la avenida Murillo hasta la rotonda de la bandera en la calle 17 con Carrero Octava. Esta contó con la participación de 150 personas aproximadamente, teniendo como novedad el lanzamiento de bombas Molotov contra los policiales en las instalaciones de la sede antigua de la Escuela de Policía Antonio Nariño. Debido a lo anterior, fue necesaria la intervención del ESMAD para poder retomar el control del orden público, posteriormente algunos encapuchados rompieron vidrios y realizaron grafitis alcaico-lechera, afectaron la infraestructura interna y externa de la sede de la Alcaldía Local Suroriente, de la cual fueron hurtados algunos computadores, sillas y televisores, y fueron saqueados tres locales comerciales. La Policía Metropolitana de Barranquilla logró de manera contundente la captura de 10 personas por los delitos de hurto, daño en bien ajeno y daño en bienes del Estado.